con el patrocinio de Impala Terminals Muy buenas tardes seis treinta en punto bienvenidos aquí empieza el noticiero que usted quiere ver gracias por estar de nuevo con nosotros en Enlace Noticias saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja en Magdalena Medio y a quienes lo hacen en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal ciento dos a continuación nuestros titulares Este hombre es Juan Carlos Salazar busca a cuatro de sus familiares quienes estarían desaparecidos tras la avalancha presentada en Mocoa Pucumayo La tragedia deja hasta el momento más de ciento cincuenta y cuatro personas muertas y más de doscientos desaparecidos En estas caletas los familiares o conocidos de los internos que se encuentran en las celdas de la estación del muelle estarían entrando celulares, sustancias psicoactivas y dinero de manera ilegal Este hombre fue detenido minutos después de haber hurtado un celular a una estudiante Credos denuncia que la delincuencia en la ciudad está desbordada para los defensores de derechos humanos muestra de ellos son los hurtos a ciudadanos y entidades financieras El próximo 5 de abril se elegirán los representantes que conformarán la mesa de política pública del adulto mayor Y en deportes salió Odilio Marín de la presidencia de la alianza petrolera en su reemplazo llegó el empresario Carlos Ferreira Y al cierre Historias de Vida El nuevo programa que llega a la parrilla de la programación de Enlace Televisión Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Aroma Delicias Líder en limpieza Enlace Noticias El noticiero que usted quiere ver Comenzamos con el desarrollo de nuestra información Una familia en la ciudad busca desesperadamente la manera de tener información sobre cuatro de sus familiares que están desaparecidos luego de avalancha en Mocoa en Putumayo La foto de las menores que aparecerán en pantalla se publican con expresa autorización de su familia La tragedia de la avalancha de Mocoa en Putumayo golpeó a una familia que vive en esta ciudad Juan Carlos Salazar Hernández tiene desaparecidos a sus tres sobrinos de 19, 13 y 5 años y a su cuñado de 44 años Sé que mi hermana está en el hospital de Mocoa que está estable está golpeada un poco no sé más de ella de los sobrinos míos ni del cuñado mío sé tampoco nada están desaparecidos el cuñado mío y los tres sobrinos míos la hermana mía está en el hospital en la clínica pero ellos no sabemos nada Él aún desconoce qué pasó con sus seres queridos a quien ha intentado ubicar pero ha sido imposible Un primo mío me llamó me dijo que si sabía lo que había pasado y yo ignorando eso le dije no, normal y después ya como eran las 9, 10 busqué en Google y mostraron la magnitud y ya yo me sorprendí salí a llamarlos pero ninguno me contestó el teléfono La hermana de Carlos Salazar logró salir con vida del lodo, las piedras y todos los residuos de las calles que bajaban por la fuerza del agua arrasando con todo lo que encontraba a su paso Lo que me puedan averiguar lo que puedan de la salud o de ellos de lo que pase con ellos si están bien si están graves si están heridos o si están entre los desaparecidos o sea que nos va a saber uno algo si me entiende Oscar González tiene 53 años es el señor y el sobrino mío tiene 19 años se llama Andrés Felipe González Salazar la niña se llama María Alejandra González Salazar y la pequeñita se llama Laura Sofía González Salazar Este hombre pide la ayuda de los organismos de socorro para poder ubicar a sus seres queridos esta tragedia de Mocoa deja hasta el momento 154 personas muertas 400 heridos y 200 desaparecidos sustancias psicoactivas armas blancas y celulares les fueron encontrados a los reclusos que están en las celdas de la estación del muelle los elementos según las autoridades han sido ingresados a la estación en caletas durante las visitas en estas caletas hechas en recipientes plásticos estaban entrando celulares sustancias psicoactivas y dinero entre otros elementos a las celdas que están en la estación del muelle donde hay alrededor de 60 delincuentes detenidos se encuentran una serie de elementos cortopunzantes una serie de sustancias equipos móviles celulares sin car y estaban fermentando frutas pues para la producción aparentemente de guarapo o guarapillo estos elementos eran entrados a la estación según las autoridades cuando los internos recibían las visitas los días en los cuales pueden intentar ingresar estos elementos que incluso al igual como en el centro penitenciario acá de Barranca Bermeja hemos encontrado y hemos capturado personas intentando meter sustancias logran camuflar muy fácilmente algunos elementos dentro de las comidas ahora les voy a mostrar como dentro de un termo que para nosotros es un elemento normal logran hacer una caleta en el fondo del mismo para ingresar celulares asimismo dentro de la misma comida dentro del pan dentro de algunas frutas que los días de visita se les había permitido ingresar están pues introduciendo estos elementos a la celda como tal estas razones llevaron a las autoridades a tomar las siguientes medidas vamos a prohibir el ingreso de gorras el ingreso de alimentos el ingreso de cualquier elemento que nos genere la duda o la sospecha en cuanto a que allí pueda haber una caleta entonces para omitir nosotros este paso y no volver a un procedimiento engorroso no se admite ningún tipo de estos elementos los días de visita están destinados a los días domingo sin embargo este día teniendo en cuenta pues para este fin de semana las restricciones que tenemos estamos priorizando algunas situaciones este día no van a tener visita pues estas personas teniendo en cuenta pues que vamos a continuar en registros en las celdas que están en la estación del muelle hay detenidos por delitos como el homicidio abusadores feminicidios y hombres indicados de concierto para delinquir dentro de las requisas a las celdas también la policía encontró 500 mil pesos en efectivo en otros hechos un hombre de 22 años de edad fue detenido luego de robarle el celular a una estudiante en cercanías al colegio normal este hombre de 22 años fue capturado minutos después de haber robado a un estudiante en inmediaciones al colegio la normal tenemos un foco de incidencia que corresponde al complejo estudiantil entre la UCS el SENA la normal y allí estamos ya con unos dispositivos desde esta semana mitigando algunos generadores de inseguridad sin embargo se nos han presentado algunos hechos allí donde vamos a redoblar nuestro esfuerzo prácticamente a dejar unos cordones de seguridad de manera permanente durante el ingreso y egreso de los estudiantes según la policía el ladrón intimidó a la menor con un arma blanca para despojarla del equipo móvil la menor se encuentra por una vía pública esta persona pues ella lleva ella lleva el celular de acuerdo a una entrevista que se hizo a un adulto como testigo ella lleva su celular en un bolsillo el delincuente muy seguramente lo ve y es donde la agrede pues para para lograr quitárselo de acuerdo pues a las entrevistas que nos dan investigan si el detenido estaría involucrado en otros hurtos registrados las últimas semanas en la misma zona donde fue detenido estamos verificando a través de los sistemas de la policía nacional y fiscalía para corroborar si esta persona ya presuntamente podría tener antecedentes por el mismo hecho el teléfono robado fue recuperado y devuelto a su propietaria mientras que el detenido será judicializado en las próximas horas nuevamente credos se pronunció sobre los hechos de inseguridad que se siguen presentando a plena luz del día como robos a ciudadanos casas y entidades financieras los defensores de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades los altos índices de inseguridad y robos a mano armada llevó a la corporación regional para la defensa de los derechos humanos credos a pedir inmediatez a las autoridades frente a estos delitos hoy hay una total inseguridad en la ciudad la delincuencia organizada hoy acampa en todas las calles de Barranca tenemos el caso del robo del banco de Colombia igualmente el enfrentamiento el tiroteo por un presunto robo en pleno comercio igualmente ahora el robo aquí del banco de Bogotá para el presidente de credos la delincuencia ha ido ganando terreno en esta ciudad le decíamos en una reunión a la policía de que hoy la criminalidad los criminales los delincuentes organizados están desafiando a la autoridad en Barranca Hermana porque lo están haciendo en lugares céntricos en lugares comerciales frente a ellos como pasó en el supuesto robo en pleno comercio ellos dicen estamos actuando no estamos negando la actuación y la eficacia de las autoridades lo que estamos diciendo es que hoy hay una confianza de los delincuentes que quieren operar en cualquier rincón de la ciudad sea en los barrios populares o sea en pleno centro de la ciudad a esta situación se le suma el silencio de los ciudadanos apto que para los defensores de derechos humanos solo demuestra el temor y la represión que ejercen los grupos delincuenciales en las diferentes comunas de la ciudad seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com visítenos marzo es el mes del implante dental para las mujeres inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento crom es odontología especializada hacemos una pausa en enlace noticias ya regresamos en instantes con más de lo que usted quiere ver el fin de semana implante dental no es solo el tornillo en marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento crom odontología especializada visita ya crom.com.co estrene moto con comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de colombia con o sin cuota inicial comultrasan motos la cuasi parroquia señor de la divina misericordia presenta desde nueva york para barranca bermeja a john carlo noches de adoración sin límites 5 de abril normal cristo rey valor 5 mil pesos invita sacerdote de alexander díaz autoservicio la quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de unilever andina gánese una de las 20 lavadoras samsung de 20 libras sorteo 15 de abril la quinta donde su platica rinde mucho más estrena hoy el vehículo toyota de tus sueños forrunner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 rap 4 lujo fuerza y estética y high looks una nueva era en pickups con toyota siempre hay un camino festival de detergentes en autoservicio la quinta ariel por 2 kilos 12 mil 490 ariel por 4 kilos 22 mil 990 rindes por 4 kilos 15 mil 990 ariel líquido de 1 litro 12 mil 990 rindes de 2 kilos llévelo por mercados mayores de 100 mil pesos por tan solo 5 mil pesos promoción hasta el próximo 4 de abril caplan internacional cursos de inglés high school inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tu sueño estudia en el exterior aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria caplan en el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril ven a celebrar el aniversario más por menos más 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 por menos el dorado center donde comprar es ahorrar ya está listo y tiene lo mejor para damas caballeros y ropa infantil además calzado y mucho más el dorado center donde comprar es ahorrar frente al parque uribe el dorado center llegó doña rebajona a los autoservicios la quinta con el 35% de descuento en productos como detergente ríndex ariel y ace cepillos oral b crema dental oral b pague uno y lleve dos en máquinas de afectar más repuesto gracias por continuar con nosotros en enlace noticias las constantes lluvias tienen preocupados a los comerciantes y habitantes del sector del muelle ya que la cota de desbordamiento del río magdalena subió 40 centímetros en las últimas horas en 4 metros con 10 está la cota del nivel del río el afluente está a tan solo 90 centímetros para desbordarse quienes trabajan como chaluperos en el muelle aseguraron que si las lluvias no cesan podrían haber emergencias en esta zona de la ciudad desde que entró aproximadamente ya anda casi un mes así un mes sube y baja pero ahora 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 se ha establecido pues anoche subió más subió aproximadamente como unos 40 centímetros de ahí vuelve pero eso ha debido a los aguaceros que están cayendo en Bogotá normalmente estos hombres saben que cuando el río magdalena está así las medidas preventivas para evitar tragedias deben redoblarse su caudal está en 4 metros con 10 centímetros y pues así pues lo que hay es mucha madera y hay que tener mucho cuidado en las embarcaciones porque no es lo mismo estar en verano que estar en río crecido pero eso es actualidad lo que pasa es que como transportadoras tenemos que tener mucho cuidado más que todo la seguridad es lo más importante en el río magdalena todos sus pasajeros deben llevar sus chalecos puestos esas medidas también las deben tomar quienes están al frente de embarcaciones grandes las embarcaciones grandes lo que tienen que tener es que cuando va una embarcación pequeña desplazándose pues tienen que rebajar la velocidad hay unos que tienen mucha precaución en eso otros de pronto no lo alcanza a ver a uno pero de todas maneras ellos lo saben como transportadores de embarcaciones mayores saben que tienen que tener mucho cuidado cuando va a embarcación pequeña bajando el río magdalena tiene 16 metros de profundidad aproximadamente su cota generalmente se mantiene en 3.50 metros en las últimas horas ha subido 50 centímetros el nivel de las aguas por las constantes lluvias ya se adjudicó contratista en la segunda fase del proyecto de autopavimentación en la ciudad la contratación de la mano de obra local calificada y no calificada para esta obra será 100% barranqueña así lo dio a conocer el jefe de autopavimentación Fernando Andrade quien además aseguró que en conjunto con el departamento nacional de planeación se escogieron a los 35 líderes comunales y presidentes de juntas de la ciudad quienes le harán seguimiento y veeduría no solo a las obras sino a la contratación para garantizar que sea netamente barranqueña es un proyecto muy bonito sobre todo porque es que los trabajadores los escoge la misma comunidad como ellos aportan el recurso en cada cuadro ellos son los que escogen los trabajadores que van a trabajar o sea es un trabajo donde realmente la mano de obra total va a ser barranqueña igual como se ejecutó en las 59 vías que terminamos en la primera etapa la próxima semana se firmará el acta de inicio del proyecto que tendrá una inversión de 20 mil millones de pesos y que pavimentará 165 vías del área urbana del municipio ya tenemos una programación aunque no es definida pero estamos pensando en empezar en el barrio Barranca Bermeja en el barrio Los Pinos y estamos mirando también en San Silvestre de acuerdo a los aportes que la comunidad está haciendo de parte del Fondo Nacional de Real y el del Departamento Nacional de Planeación se escogieron por comuna un veedor a pesar de que la ley permite que cualquier ciudadano pueda hacer veeduría en la obra se espera que luego de Semana Santa comiencen en firme los trabajos en el barrio Barranca Bermeja en total serán 59 sectores a intervenir así que tengan toda la tranquilidad que se va a hacer un trabajo muy transparente muy eficiente para la ciudad y es la misma comunidad quien escoge nosotros ni siquiera escogemos el personal es la misma comunidad porque como ellos aportan un porcentaje de recursos ellos son los que colocan los trabajadores con esto se confirma que serán los barranqueños los principales beneficiados con las obras que además servirán para generar empleo en la ciudad tarde en familia mi san silvestre disfrute todos los domingos desde las 4 hasta las 6 de la tarde en la plazoleta de eventos una actividad gratuita que ofrece el centro comercial san silvestre en otras informaciones se acerca la semana santa y previo a esta temporada se adelantan operativos de control y vigilancia en sitios de expendio y comercialización del pescado autoridades entregan recomendaciones para que compremos el producto en óptimas condiciones el recorrido pedagógico inició desde tempranas horas en el sector del muelle en estos se incluyó a los vehículos de refrigeración de mariscos evidentemente manejando la cadena desde lo que es la producción primaria o la obtención del producto hasta el consumo final el transporte es fundamental razón por lo cual nosotros dentro de nuestras competencias tenemos la realización de inspecciones sanitarias a los vehículos la secretaría local de salud con esto busca preparar a la ciudadanía sobre todo en la época de semana santa que ya se avecina cualquier irregularidad de pronto con respecto a la calidad de algún producto hacérnoslo saber a la secretaría local de salud para nosotros tomar cartas sobre el asunto realizar actividades de tipo pedagógica con los mismos expendedores de pescado y que esto se multiplique en la comunidad para que reconozcamos la calidad de los pescados aunque durante el recorrido no se hallaron especies en malas condiciones las autoridades de salud entregan algunas recomendaciones y manifiestan cuáles serían las afectaciones que ocasionaría comer pescados que no cumplan con normas sanitarias pueden terminar en enfermedades transmitidas por estos mismos pasando por infecciones leves a intoxicaciones que ya son un poco más fuertes en el organismo pescadores y vendedores de la zona esto opinaron sobre las acciones que se emprenden en el sector para garantizar la comercialización y distribución de esta especie todo a control pues marche bien para no venir y ser atropellado por la por los entes competentes para regular la especie y que esté en buen estado significa que es bueno que esté revisando la mercancía si está bueno o no está bueno a mí me parece muy bien ese pedacito ahí de verdad para Dios está bien que esté pendiente de toda esta vaina y que esté pendiente del pescado todo que salga bien que todo el pescado esté fresco para que barca me voy a comer buen pescado fresco los operativos pedagógicos se estarán realizando en este y otros sitios donde se expenda y se comercializa el pescado 6 y 50 minutos de la tarde hacemos una pausa ya regresamos a la información deportiva de Enlace Noticias La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salque a la vista cámara intraoral detector de caries anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome odontología especializada Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Encuéntralo en Sanautos Telefónica Regional Santander 2018 que su negocio necesita como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Caplan International Cursos de Inglés High School Inglés de Negocios Preparación de Exámenes Internacionales Campamentos de Verano Vive tu Sueño Estudia en el Exterior Aprovecha la Semana de Descuentos de la Séptima Feria Caplan Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de Abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Un año más volvemos a mostrarte la historia más grande jamás contada Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada Cristo vive entre nosotros Llegó Doña Rebajona a los autoservicios La Quinta con el 35% de descuento en productos como Champú Gean Shoulders y Pantera Lava losas espumas de afeitar desodorante Gillette pague uno y lleve dos en máquinas de afeitar más repuesto Comenzamos con la información deportiva Odilio Marín Marín salió del equipo Alianza Petrolera duró dos años como presidente del cuadro Amarillo con Negro Marín dijo en Enlace Noticias que cumplió su ciclo Odilio Marín fue durante dos años el presidente de la Alianza Petrolera El empresario entregó un balance de su gestión Consolidar que el equipo retornara a su sede original que era Barranca del Meja y bajo liderazgo de la Junta Directiva y los accionistas anteriores pues conseguimos ese objetivo También decirles que logramos consolidar un esfuerzo grande para tener unas divisiones inferiores como las Sub-19, Sub-17 y Sub-15 que es un legado que le estamos dejando a la Alianza Petrolera e hizo una gestión muy importante en Di Mayor por solicitud del señor alcalde Darío Cherry Serrano y el director de Inderva Cristian Julián para que el fútbol femenino en Barranca Armeja fuera una realidad También Marín recibió la propuesta de la Junta Directiva y del nuevo presidente de hacer acompañamiento al proceso que viene sin embargo es algo que aún está estudiando La realidad es que los nuevos accionistas quisieron que yo siguiera como presidente pero les agradecimos inmensamente esa postulación pero uno entiende que también ya cumplió su ciclo, ya hizo su tarea Ese hombre lleva los colores de la Alianza en su corazón por eso continúa brindándole todo su respaldo al equipo de casa Pero para mí la Alianza es fundamental y aprendí a quererla y la seguiré queriendo y voy a estar ahí ayudándoles en lo que ellos soliciten y voy a estar muy pendiente para que este proyecto salga adelante Con la satisfacción del deber cumplido Odilio Marín deja la presidencia de la Alianza Petrolera por una decisión de la Asamblea y de los accionistas del equipo Por su parte, Carlos Orlando Ferreira asume como nuevo presidente de la Alianza Petrolera Ferreira asegura que tiene nuevos retos y expectativas para la máquina amarilla Carlos Ferreira es el nuevo presidente de la Alianza Petrolera Ferreira desde ya sabe que tiene un gran reto con el equipo La tarea que se nos avecina debemos abordarla desde varios frentes desde el frente deportivo, desde el administrativo, desde el marketing, desde la comercialización para lograr consolidar lo que queremos que es un proyecto deportivo exitoso Y precisamente para poder lograr todos los objetivos espera trabajar de la mano con Francisco Maturana Sí, desde luego que sí, tengo que decirlo con claridad y con responsabilidad hemos soñado con que Maturana nos ayude nos ayude pero no desde el punto de vista que se pare aquí en la línea a dirigir el equipo no lo queremos ahí, lo queremos, queremos una identidad del equipo queremos una identidad futbolística que tiene que nacer en las divisiones inferiores y en las escuelas de fútbol queremos que él nos ayude a visualizar los jugadores que en un futuro vaya a contratar el equipo queremos que él nos ayude también a organizar lo que es nuestra futura sede deportiva El nuevo presidente de la Alianza Petrolera es un empresario que ha dedicado toda su vida a la educación y al deporte fue quien trajo hace más de 15 años el primer mundial de patinaje que se desarrolló en esta ciudad ha sido 12 veces reconocido como el mejor dirigente deportivo de Colombia recibió la Cruz de Boyacá y estuvo 18 años al frente de la Federación Nacional de Patinaje entre otros logros que enmarcan su carrera profesional Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias, ya regresamos En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril Ven a celebrar el aniversario más por menos más, 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 más por menos Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En El Tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora En casa, en la oficina o en los colegios Separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde Los residuos ordinarios Papel aluminio Papel carbón Envoltura de mecato Y residuos de alimento En recipiente azul Plásticos Vidrios y metales En recipiente gris Papel Y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de Educación Ambiental No Formal Alcaldía de Barranca Bermen Llegó Doña Rebajona A los autoservicios La Quinta Con el 35% de descuento En productos como Ditergente Rindex Ariel Y Ace Cepillos Oral B Crema Dental Oral B Pague uno Y lleve dos En máquinas de afectar Más repuesto Vuelve a la parrilla de programación de Enlace Televisión La segunda temporada de Historias de Vida Todos los lunes, miércoles y viernes Desde las 11 hasta las 11 y 30 de la mañana Historias de Vida vuelve a la parrilla de la programación de Enlace Televisión Por medio de este espacio Los ciudadanos podrán ver y escuchar los testimonios De algunas personas que han recibido en su vida la gracia de Dios El objetivo es poder canalizar Aquellas personas que tienen algo por contarnos Y que han causado un impacto en sus vidas Que alejados de Dios nada podemos hacer Que todos venimos del cielo Y también para el cielo tenemos que regresar Que estamos en un proceso de prueba Pero que al mismo tiempo Dios nos ha repartido dones, talentos Y que es necesario que nosotros los multipliquemos Para poder ponerlos al servicio de nuestro prójimo También va dirigido a todos los que necesitan una palabra Que les permita recuperar la esperanza y el amor En este tiempo donde muchas veces las personas han llegado a caer En lo que se llama la desesperanza prendida Nosotros queremos a través de este programa Inspirar, dar fe, motivar Para que las personas crean que siempre hay algo por hacer Y que hay historias de vida de personas que están en el anonimato Pero que ellos nos pueden inspirar, motivar De la misma manera como ellos superaron sus fracasos Nosotros también lo podemos hacer Historias de vida va dirigido para ciudadanos de todas las edades Va dirigido a todas las personas de nuestra ciudad De nuestro país Y aún de nuestro continente Pero a aquellas personas que requieran un consejo sabio Que requieran un testimonio Un ejemplo Una luz de esperanza Para saber que si hay un cambio Este programa que cumple su segunda temporada en Enlace Televisión Usted lo podrá ver los días lunes, miércoles y viernes A las 11 de la mañana Con esta información nos despedimos De la presente emisión de Enlace Noticias Ustedes gracias por habernos acompañado Pero antes de irnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede Ubicada en la avenida 36 Mañana de nuevo los esperamos 6.30 en punto de la tarde En una emisión más de Enlace Noticias Gracias por la compañía Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!